Hay establecimientos adheridos y validados 82, bonos comprados hasta el 6 de octubre a las 11 horas de hoy 183.304, bonos canjeados por los ciudadanos 47.758, bonos liquidados a los hosteleros, quiero decir que la plataforma ya les ha dado el dinero 46.166 bonos por un importe de 200. Perdona Rosa, es que se sigue acoplando un móvil, no sé si no es el tuyo, no sé si hay alguien por ahí cerca. El vuestro, el tuyo. Gracias. Digo, el importe ya abonado a hostelería de esos 46.166 son 230.830 euros. En comercio, los establecimientos adheridos y validados son 492. Digo lo de validados porque hay más, hay ciento y pico más, lo que pasa es que tienen que subsanar cosas porque incumplen. Puede ser que dentro de una semana sean 510, pero ahora mismo son 492. Bonos comprados, 250.000, agotados el día 23 de octubre a las 7 horas, es decir, tres días duraron los bonos de comercio. Bonos canjeados, 95.452. Bonos liquidados, que hemos pagado ya los comerciantes, 86.298, que es un importe de 862.980. Balance, me parece muy positivo, sobre todo porque el ciudadano está, pues bueno, en comercio están, compraron en tres días todos los bonos en hostelería, pues van en un proceso más lento. Si queréis saber algo más o queréis hacerme alguna pregunta. Creo que ahí hay, sí, damos paso primero a las preguntas de esta lado. Vale. Pero yo te oigo, no te preocupes. ¿Cuántos puestos inicialmente participaba? Catorce. Catorce, ya da más. Siete más, van a ir a 21. Sí. Pero no está cerrado, vamos a ver. Hay más solicitudes, lo que pasa que se le pide, una de las cosas primordiales para poder hacer este mercado fue que nos presentaran el proyecto con fotografías de lo que nos iban a presentar para poder hacer el mercado. Y luego tenemos una serie de expertos que comprueban si eso es antigüedad, es vintage, etcétera, etcétera. En este caso eran nueve, pero siete solamente son los que nos han presentado esa documentación, que es la fase en la que se puede validar o no validar para poder estar en el mercado. Y, por supuesto, los expertos no conocen ni nombres ni quiénes son. Van, toda la documentación va con el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Es decir, ellos desconocen totalmente quiénes son las personas que han solicitado. Es decir, ven nada más que el dossier. Sí, si no hay más preguntas en sala pasamos a las del chat. Vale. Vale. Onda Cero, pregunta desde cuándo se van a sumar estos nuevos siete puestos. Pues mira, yo quiero, a ver, se lo hemos pedido cuanto antes, pero no depende de nosotros. En el momento, es decir, nosotros la parte administrativa del ayuntamiento de comprobar las solicitudes y si tienen deudas tal, ya está solicitado y estoy esperándola que hoy nos lo comuniquen. El resto nos lo tienen que presentar ellos, sobre todo porque hay personas que van a ir a estos puestos que nunca habían estado en un mercadillo ni lo había. Es decir, para ellos es algo nuevo, entonces se han tenido que dar de alta en seguridad social, etcétera, etcétera. Solo falta que nos presenten eso y la documentación que una vez ha aceptado de lo que nosotros les pedimos. El Correo de Burgos también con respecto al mercado de antigüedades pregunta si se ha previsto la instalación de alguna estructura que les cubra de las inclemencias del tiempo que pueden llegar en otoño o en invierno. Bueno, vamos a ver, yo cuando me reuní con ellos en el mes de febrero del 2021, hablamos de que buscábamos un mercado de antigüedades que tuviera su carpa, es decir, que de alguna manera, aparte de que tuviera una estética diferente del resto de los mercados que conocemos, pero que sí que en Europa y en el resto de España cumplen, es decir, tiene una carpa que diferencia totalmente de cualquier otro mercado, pues bueno, que intentaríamos que eso lo pudieran cumplir. Para que eso lo pudieran cumplir, yo dije que íbamos a sacar unas ayudas para que los vendedores ambulantes, que se les domina igual a ellos, pudieran solicitarlos. Pero, ¿qué ocurre? En este mercadillo hay gente que sí que lo ha solicitado y de hecho se le va a dar. Bueno, pues esa era una de las maneras que tenían de poderlo hacer. Vamos a ver de aquí a diciembre en qué condiciones están y vamos a ver si nosotros podemos sacar más ayudas para ellos porque han estado mucho tiempo parados. Entonces, bueno, pues con ese dinero me reuniría yo con ellos y veríamos la manera de poder buscar que no fuese muy gravoso el cumplir este tipo de cosas que les va a beneficiar a ellos, incluso en época de invierno. Bueno, sabéis que en ese parque también está el mercado del textil, es decir, que lo conocemos, ¿no? Es decir, cómo lo cumple. Pues por aquí no hay más preguntas, así que si en sala tampoco hay más cuestiones podemos terminar aquí. Pues nada, daros las gracias a todos por haber estado aquí. Gracias. Hasta luego. Gracias, buen día. Gracias. 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 Gracias.